¡Suscríbete! ¡Ecu! Estábamos casi juntos, tu soñadora, yo triste. Nos separaban dos juntos, pero estábamos tan juntos que a hulear mi pena sentiste. Pango rosa en su número de centricos musicales. La abuelita, ¿saben ustedes, mis queridas nietecillas, lo que es el cuco? El cuco es un animal con veinte patas y diez manos largas, largas y pelulas que se come a los chicos que no guardan la monedita en su alcantía para la abuelita. Se va a transmitir la obra oficial que controla el reloj más grande del mundo y cuyo eco repercute en el sud del África. ¡Atención! ¡Oh, oh, oh! ¿Ustedes saben en que se parece un biógrafo lleno de gente a una puerta que no se le puede colocar el vidrio? ¡Yo no mangio, lesofado! ¡En que en el biógrafo faltan más cillas! ¡Y al vidrio le falta más cillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! La pelota sale el a un gol. Tira Cuellito quien pasa al cuerpo Aurelio. Pero como es del lado que no ve, pierde la pelota recogiéndola. A ver, a ver, recogiéndola me año. ¡Rectifico! ¡Tortoneses! Quien después de eludir con el aliento a Pláñolán, tira hacia el arco, quedando el vlade sobre el travesaño mientras el cuero sale fuera del campo. El público protesta e invade el fiel. La policía, como de costumbre, remete contra el público. Transmite Ferimental Puente Alsina. ¡Aló! ¡Aló! ¡Amigo Beltrán! ¡Amigo Beltrán! Permítame que le encaje un galedazo y le apriete los espárragos. ¡Amigo Beltrán! ¿Me escucha? ¿Me siente? ¡Má canuda su transmisión, amigo Beltrán! ¡Má canuda! ¡Cambio! 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 Tengo un cabalo y cuando una niña tengo tres rojos, una burriña, con disfrajes buenas retoras, algo burrana y algo frasona, algo borrana y algo guasora. Muy buenas noches. Con este número damos por terminada nuestra transmisión. La estación T seca volverá a secar mañana. Mis queridos oyentes, siendo las 24 horas en punto, finalizamos nuestro programa. Muchas gracias. Buenas noches.